Bueno muchachos, primero como dice Diego, agradecer, la verdad que nos sentimos muy cómodos la pasamos bárbaro, la atención espectacular, la comida, todo, como siempre agradecido a Zupa y nosotros venimos a jugar al fútbol con un objetivo, más allá de divertirnos y todo de ganar un viaje, estamos a 60 minutos de disfrutar 15 días después todos juntos nos costó mucho, así que vamos a salir a la cancha y vamos a ganar el partido nosotros ¡Vamos! Y esto es para disfrutarlo, no para sufrirnos ni para poner nerviosos Disfrutémoslo, creo que lo tenemos merecido, el gremio nos da la posibilidad de poder tener estas comodidades que la verdad que es un lujo muchachos No dejemos de pensar nunca que todos tenemos la misma camiseta muchachos Hay afinidad, menos, afinidad, pero todos tenemos la misma camiseta Representamos un escudo, representamos un gremio, representamos un apellido Porque competimos y el fútbol es así, a nadie nos gusta perder Pero disfrutémoslo muchachos, disfrutémoslo y seamos agradecidos de lo que tenemos cada uno de nosotros acá Anoche hablaba con Marcelo y le decía, se me pone la piel de gallina muchachos Puedo darle y comer a mi se dijo todo ¡Vamos! 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 Y alguien que escapó este mozo del sueño de los Ingeta Que a los poderosos reta y ataca a los más villanos Sin más armas en la mano Que un diez en la camiseta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando se caigan a pedazos las paredes a la ciudad Cuando lo quede en el aire no se vea bien lo que será ¿Qué será? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!